Sí, se empieza en 15 días, ya están hechos los estudios previos y bueno, se va a hacer aguas arriba, tal cual nosotros lo planteamos, no a la distancia que nosotros queríamos, sino que está más cerca del puente carretero, con un brazo que baja hacia la costanera, que eso sí cumple con nuestra premisa que era impulsar el eje este-oeste, impulsar la avenida costanera como nexo de conexión de la ciudad. Ese brazo baja a la altura de la rotonda que está frente al casino, y luego sigue el puente y se empalma con la avenida España a la altura de Estudiantes. ¿Esto está planteado para que quede mano y contramano los dos puentes o cómo va a ser? Sí, en realidad está planteado como mano y contramano porque el planteo que hizo inicialmente la provincia fue una ampliación del puente carretero, no un puente nuevo. De ahí vienen las diferencias con las propuestas del Colegio de Arquitectos, por eso nosotros consideramos que, bueno, si bien agradecemos que se hiciera lugar a nuestro pedido, porque era muy grave ponerlo aguas abajo, nosotros consideramos que el 50% de nuestra propuesta se tuvo en cuenta y el otro 50% no, porque la premisa de trabajo, la génesis de ese puente eran conceptos distintos. Nosotros un puente nuevo y la provincia una ampliación del puente. ¿Cuándo estaría ya en condiciones de habilitarse? ¿Cuál es el tiempo de ejecución que tiene? No te puedo precisar, pero el tiempo de ejecución es muy corto, es muy corto, creo que llega al año. O sea, esa pregunta habría que hacérsela a la empresa, pero no, está previsto que sea muy rápido. Con lo cual en septiembre del 2018 podría ponerse en vigencia, si todo anda bien. Ojalá, ojalá sea, porque de todas maneras es un aporte a la ciudad, agiliza el tránsito, la comunicación con Banda Norte, que en horas pico ustedes saben que es bastante complicado, y da trabajo a Río Cuarto, moviliza la economía de Río Cuarto, o sea que una obra siempre es bienvenida.